Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí en Segovia, en la Sierra del Guadarrama, muy cerquita del río Eresma, para presentaros hoy la nueva equipación que el equipo de carreras de montana.com vamos a utilizar para nuestras próximas carreras. Bueno, como ya sabéis todos, a finales de este mes vamos a correr en Israel, en el desierto del Negev, en Eliad, en el Maratón de Eliad, 42 kilómetros por el desierto y Salomon nos ha ofrecido una equipación para poder correr esta carrera. Como podéis ver, lo primero que voy a presentaros es la nueva Salomon Monati Pro, una cazadora 20K 20K, como podéis ver muy ligera, con un bolsillo frontal a la altura del pecho y bueno, ya podéis ver lo ligera que es. Este bolsillo le podemos utilizar para guardar la chaqueta. Veis que se guarda súper rápido y como veis, pues una vez guardada queda muy compacta. Tras la chaqueta os mostramos la mochila S-Labsense de 5 litros. Podéis ver el típico cierre de Salomon. Un bolsillo con cremallera a la altura del pecho, capacidad para dos SOS FLAX, bolsillo delantero sin cremallera, con bastante capacidad. Tiene dos bolsillos laterales con cremallera para guardar cualquier cosa que no queramos que se nos pierda. Y en la parte trasera tenemos un bolsillo trasero para guardar el cortaviento, lo que queramos, un pequeño bolsillo en el que podremos guardar algún gel y finalmente un bolsillo de bastante buena capacidad en la parte de atrás. Como decimos, 5 litros para una mochila que no pesa nada. Luego llevamos el conjunto de camiseta y pantalón S-Labs también. Camiseta y pantalón muy 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 ligeros, que probablemente harán las delicias mías y de Sergio en el desierto del Neguez. El pantalón no lleva ningún bolsillo, es súper minimalista, muy 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 fino. Podéis ver aquí que es prácticamente transparente, súper ligero, no lleva ningún tipo de ajuste de cinturón, nada más que unas unas gomas en los laterales. Y finalmente, correremos con la S-Labs Ultra de Salomon. Esta zapatilla ya la hemos probado, ya la han probado nuestros compañeros. Es la zapatilla que utiliza François Dene, es la versión 1, todo es cierto. Y bueno, suela contra grip, típica de la marca. En los laterales una cubierta bastante bien reforzada. Y vamos a ver qué tal. Pues nada chicos, ya os iremos contando más sobre todo este material que nos ha pasado Salomon y el día 30 correremos en el IAD, el maratón, su maratón, con esta ropa. Un saludo y nos vemos por las montañas. Adiós.